de la república postulada por el partido semilla Telma Aldana viajó hacia El Salvador el pasado 18 de marzo, fecha en que se giró una orden de captura en su contra por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada. Falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. Aunque diversos sectores le han solicitado presentarse voluntariamente ante la justicia para aclarar su situación legal, la expresidenciable por el partido semilla ha hecho caso omiso. Al principio permanecía en El Salvador de donde viajó a Estados Unidos recientemente. Su orden de captura está relacionada con la contratación del decano de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, como docente de la unidad de capacitación del ente investigador. La Fiscalía de Delitos Administrativos habría detectado anomalías en esta designación, pues según se informó en su momento, su contrato fue modificado en diversas oportunidades. Además, no habría cumplido con sus atribuciones. Bonilla se benefició con más de 253 mil quetzales, producto de su contrato, según Guatecompras. Anteriormente, en diciembre, la Contraloría General de Cuentas denunció penalmente a la excandidata de semilla por supuestas irregularidades en la contratación de José Carlos Marroquín Pérez, a quien se le pagó un millón de quetzales por una asesoría. La acción más reciente la presentó la organización Guatemala Inmortal el 23 de marzo por la contratación de Estela Judit Guerra, hija del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra. Según el portal de Guatecompras, Guerra recibió más de 400 mil quetzales, en tanto la Corte de Constitucionalidad la dejó fuera de la contienda electoral 2019. Hasta ahora se desconoce quién o quiénes han corrido con los gastos del hospedaje y permanencia de la excandidata de semilla en El Salvador, pero se le ha visto en compañía de los asesores José Carlos Marroquín y Porfirio Chicas. El primero es a quien pagó un millón de quetzales, presuntamente de forma irregular, y el segundo es el conocido asesor salvadoreño implicado en actos de corrupción. Con procesos pendientes de resolver y una orden de captura vigente, tanto Aldana como dirigentes del partido Semilla han confirmado que no regresará al país bajo el argumento de que teme por su vida.